Estoy para EcosLatino con el expresidente boliviano Jaime Pazamora Presidente Pazamora, ¿qué nos puede decir que recientemente el Washington Post ha publicado un informe diciendo que en Bolivia no hubo fraude? Este era el argumento de la oposición para criticarlo el presidente Evo Morales ¿Qué nos puede decir al respecto? Que me parece absolutamente extraño y habría que ponerlo como una adivinanza de la esperanza como decía Guillén, ¿quién puede tener la fuerza para poner algo así en Washington Post? Es rarísimo, Washington Post es una de las publicaciones del sistema norteamericano entonces me llama la atención primero porque es falso lo que dice y segundo que ¿cómo diablos entró a Washington Post eso? ¿Por qué dice que es falso lo que dice? Porque el informe de la OEA no decía fraude, decía irregularidades o sea no hay un informe serio que diga que fue un fraude No, lo de la OEA es claro, fraude generalizado generalizado y yo en su momento lo dije aquí en Bolivia dije fue un cáncer que hizo metástasis en todo el cuerpo de la nación porque fue verdaderamente una locura ese fraude primero porque ya era fraudulento porque hay una corte electoral que permitió la candidatura de Evo Morales cuando había habido un referéndum que la impedían ahí empezó el fraude Pero usted no reconoce que hubo muchos sectores sobre todo de poblaciones indígenas, campesinas, originarias que le dieron el apoyo al presidente Morales para que continúe No, eso de indígenas, originarios son versiones aquí hubo de todo se hace un mito no se olvide que el 70% o 64% de los bolivianos viven en ciudades donde no se plantea el problema de indígena originario no, no, o sea en el sentido de la votación que haya podido recibirse tiene otro tipo de como te dijera, de parámetros sencillamente es democracia o no democracia no es que los originarios, etcétera, etcétera, etcétera ahora, lo que sí te puedo decir lo que sí te puedo decir es de que a Evo le tocó gobernar como el gobierno que más dinero tuvo en la historia de Bolivia disponible O sea, esto quiere decir que hizo las cosas bien para generar dinero No, pues despilfarró todo y lo que hizo fue poner unos bonos que ya de hecho existían en Bolivia uno de ellos bonos, digamos, para la escolaridad Ah, el Juancito Pinto el Juan Arzurduy para la mujer el bono de dignidad Pero después, pero después no hizo ninguna transformación que haya permitido terminar con el desempleo absoluto que hay en Bolivia ahorita No aprovechó esos 11 años de gobierno No, 14 años ¿Usted apoya el régimen de Añez? ¿Usted apoya al régimen de Añez? No puede resolver su problema ¿Cómo Colombia no puede resolver su problema? ¿Cómo la Argentina mismo le costó? Y vamos a ver a dónde va ¿Cómo a Venezuela no le puede? Resulta que Bolivia lo resolvió Lo resolvió de una manera pacífica de una manera es increíble pero hubo una especie de unidad nacional donde convergieron varios factores ¿Le parece que se resolvió de una manera pacífica? Porque lo que pasó en Sencata y sacaba a la comunidad internacional lo llama masacre por la cantidad de muertos, de heridos incluso se habla de desaparecidos No, no, no No, pero es que tiene mala información Sencata es un centro de de armacenamiento de combustibles en La Paz que con el tiempo ha quedado en medio de la ciudad del Alto y resulta que se oponió a la gente a que salieran los convoyes de gasolina para la ciudad de La Paz y todo el entorno ¿Y por qué? Porque, claro, eran los sectores organizados del MAS que protestaban contra la renuncia de Evo Morales que nadie se le había pedido Lo que le había pedido es que se ponga a un lado Es lo mismo Si le piden que se vaya o que se corra es pedirle la renuncia No, no, pero espérense un poco O sea, entonces Sencata los camiones salieron del ejército los tanqueros de gasolina y después de que salieron y eso está claramente establecido un grupo organizado por el partido de Evo trató de tomar la estación de combustibles y lo peor que lo estaba haciendo con dinamita O sea, que si ese centro de abastecimiento de combustibles explotaba por lo menos era una masacre de 40.000 personas Entonces usted no considera a lo que pasó masacre a pesar de la cantidad de muertos y heridos No, no, no lo considero masacre Primero que fue después que renunció Evo Nadie lo hizo renunciar a Evo Evo renunció porque le dio la gana o por cobardía o por lo que usted quiera Esto sucedió después Disculpe, presidente ¿Usted qué hubiese hecho si los militares le hubiesen pedido que renuncie a la presidencia? ¿Usted cuando era presidente si hubiese pasado lo mismo ¿Qué hubiese hecho? No, no, escúcheme Yo hice la ley orgánica de las Fuerzas Armadas Bolivia era un país golpista que se gobernaba por golpes militares No había ley orgánica de las Fuerzas Armadas La hice yo la primera desde la fundación del país Entonces en esa ley orgánica de las Fuerzas Armadas que fue aprobada en el Congreso etcétera que la firmé yo personalmente hay un artículo 20 del capítulo segundo donde habla de las funciones del alto mando militar y esa ley dice a la letra que el alto mando militar tiene como obligación seguir al instante todo lo que ocurre en el país y en el campo internacional y cuando se encuentre con una situación que le parece particularmente peligrosa aguda e insostenible debe sugerir dice la palabra sugerir dice la ley al mando superior es decir en este caso al presidente Sí como comandante en jefe Claro debe sugerir y si usted lee el documento de los militares que no sacaron tropa para que se fuera Evo ni nada sencillamente se reunieron con Evo y le dijeron le leyeron un documento después lo hicieron público en el cual le sugieren que su partida sería una solución para lo que pasa en Bolivia ahora Evo tenía la posibilidad de destituirlos los podía destituir porque no habían salido con armas ni con tanques ni se le habían levantado ninguna unidad militar ni nada Evo podía haberlos echado del mando y elegir un nuevo mando no lo hizo y se fue Entonces ¿Cómo interpreta eso? Una Entonces las verdades como son Sí una consulta presidente ahora para el 3 de mayo ¿Qué piensa que es lo que mejor le puede pasar a Bolivia? Que mire lo mejor que le puede pasar es que esta señora que está de presidenta cumpla bien sus funciones La primera cosa que no me gustó es que ella ya quiera ser candidata para las próximas elecciones no estaba en el proyecto pero lo que necesitamos es que cumplan estos 3, 4 meses que viene su tarea se convoque a elecciones para el 3 de mayo como están convocadas y el que gane se haga cargo del país Elecciones limpias pues transparentes que se ha elegido una nueva corte electoral de consenso en fin y se ha pedido a todos los organismos internacionales que vengan a ver la elección Usted que es un hombre de izquierda antiimperialista ¿Qué opina que régimen Danis tenga buenas relaciones con Estados Unidos y con Israel? No a mí no me gusta personalmente a mí no me gusta personalmente ¿Qué con Estados Unidos? No pues ¿Cómo? A ver ¿Qué persona con una sana razón puede pensar que en el continente americano haya un país que como Cuba se enfrente a los Estados Unidos y no tenga relaciones? Es una locura ¿verdad? Porque aquí no nos está invadiendo nadie ni tampoco está habiendo una opresión norteamericana sobre Bolivia pero resulta que por ideología Evo Morales se ocurrió insultar a los gringos más aún cuando estaba Obama el negrito Obama con el que podía haberse entendido perfectamente hasta por razones étnicas resulta que no entonces o sea yo creo que con Estados Unidos debemos tener las relaciones con todo país con la soberanía que se debe tener ¿Usted está dando a entender que usted y su gobierno fueron más de izquierda y más antiimperialista que el de Evo Morales? y sufrimos y nosotros nos enfrentamos con los gringos claro que tuvimos más problemas claro que tuvimos más problemas que Evo los Estados Unidos no han hecho nada contra Evo absolutamente nada nada incluso ahora el Washington Post les publica todavía algo increíble la última pregunta presidente con lo de Israel yo no estoy de acuerdo con la política de Israel en el Medio Oriente pero de ahí a que tengamos nosotros que romper relaciones contra Israel ¿de dónde sale eso? ¿qué tiene que ver Bolivia como para poder resolver ese problema? ¿y la solidaridad con el pueblo palestino y con la causa? pero la causa estatal es el presidente tiene que hablar como Estado nacional y en este país hay palestinos y hay judíos como en la Argentina que hay palestinos y hay judíos y la Argentina se cuida muy bien de tener buenas relaciones con Israel incluido el señor Fernández que está ahora la última pregunta presidente hoy murió Ernesto Cardenal el poeta y sacerdote nicaragüense representante de la teología de la liberación usted fue admirador de Cardenal además es un hombre de izquierda y católico ¿cómo se puede hacer para que en Bolivia quizás los sectores sociales que están con bronca con algunos sacerdotes y obispos de la iglesia boliviana no pierdan la religiosidad? bueno aquí no hay una bronca con la iglesia boliviana no con algunos sacerdotes y obispos a quienes se los acusa de golpistas pero no es el caso no quiero que se quede con eso la imagen para bien o para mal los obispos nos gusten o no nos gusten lo que hay son respetados en este país yo diría que la iglesia evangélica es la que está en mayor crecimiento no lo que tenemos que hacer con cardenales o sea cardenales fue la inspiración de mi generación la generación que le llamamos en Bolivia la generación de la democracia los que fundamos la democracia refundamos la democracia del año 82 fue nuestra inspiración pero al mismo tiempo se inspiró en uno de los nuestros mi hermano Néstor Pazamora que escribió un diario de campaña él era cristiano y su diario de campaña es un ejemplo de fe y de lucha por los pobres por aparecer en el amor de Dios y entonces ese diario de campaña inspiró a Ernesto Cardenal y Ernesto Cardenal hacía leer parte de ese diario de campaña en medio del evangelio en la misa en el lago de Solentiname donde él tenía su monasterio en Nicaragua entonces pues eso nos saca muchísimo y hoy día estoy sacando un twitter de homenaje en ese sentido ¿no? Muchísimas gracias presidente Bueno espero que le sirvan Bueno